Nosotros a esta hora, 12 y 15 minutos de la tarde, barri, queremos dar información importante porque el primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro Moros, ha dado inicio a la cosecha ciclo interno y al plan de siembra norte verano 2017-2018. Esto desde el estado portuguesa. Vamos a verlo. Vamos a verlo de inmediato. Así es, estudios, en estos momentos nos encontramos desde la hacienda El Rosario, en el sector Botalones, en el municipio de ahora del estado portugués. A esta hora está siendo llegada a este lugar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibido por el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, y el gobernador de la entidad, Reinaldo Castañeda. El día de hoy es parte del inicio del plan de cosecha ciclo invierno y siembra ciclo norte verano 2017-2018. Desde este lugar, el presidente de la República verá inicio parte del plan de cosecha en esta unidad productiva que está adscrita a Agrofam bajo la modalidad de administración especial, que se encuentra sembrada con una superficie de 600 hectáreas de maíz amarillo y, por supuesto, parte bajo la dirección del plan Samora 2000, el trabajo conjunto que se realiza entre el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Ministerio de Agricultura y Tierras. En estos momentos observamos parte de la interacción que tiene el presidente de la República Bolivariana de Venezuela con el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, quien además viene siendo acompañado por el actual candidato a la gobernación del Estado portuguesa, el actual alcalde del municipio de Buenare, Rafael Calles, quien en los actuales momentos es el candidato a la gobernación por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico. Importante resaltar, estamos en una unidad, unidad que está adscrita a Agrofam, como ya lo mencionamos en la transmisión, 600 hectáreas de maíz amarillo de siembra. Se va a cosechar el día de hoy el presidente de la República, por supuesto, parte de su intervención, de su interacción con el equipo de la cartera de agricultura, el equipo político y además los entes del gobierno regional están actualmente interactuando para discutir parte de lo que será el plan de cosecha del ciclo invierno y siembra del ciclo norte-verano 2017-2018. Importante resaltar que esta unidad, bajo la administración especial, se encuentra sembrada en más de 600 hectáreas y tiene una producción total, con una producción total de 3.000 toneladas bajo una superficie de 200 hectáreas. También es parte del inicio, la contribución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este plan de siembra que el día de hoy inicia y que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, dará parte de este arranque. Podemos observar el presidente de la República en estos momentos ve parte de la cosecha del maíz amarillo que será cosechado el día de hoy en esta unidad productiva y que forma parte de... Bueno, me escuchan, le doy los buenos mediodías de este miércoles 27 de septiembre del año 2017 desde Araure, el corazón del llano, hermoso llano venezolano, portuguesa, 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 un saludo al heroico, valiente, trabajador y hermoso pueblo del Estado portugués y de todo el llano venezolano. Estamos hoy en miércoles de producción, miércoles de trabajo y producción y nos hemos venido precisamente al inicio de la cosecha. Quien siembra con amor tiene derecho a cosechar prosperidad. Quien siembra amor debe cosechar amor, quien siembra maíz debe cosechar maíz. Aquí está el maíz amarillo, el maíz. Estamos empezando, ministro, por favor, un micrófono para el ministro. Estamos empezando el programa Cultivando Patria Especial del miércoles, ¿ah? ¿Qué me dice el ministro, camarada, comandante Castro Soteldo? Gracias, compañero presidente. Bienvenido a su tierra, bienvenido al pueblo más chavista, más guerrero que tiene esta patria. Cogedes invencibles y portuguesas indetenibles. Indetenibles. Así es, así es. Aquí estamos en el llano venezolano. Bueno, aquí está el maíz amarillo. Estamos empezando la cosecha. Ya arrancó la cosecha del ciclo invierno 2017. Y hoy mismo, en estos días de lluvia, calurosos días del llano venezolano, arranca la siembra del ciclo llamado norte verano. Bueno, ahí tenemos los numeritos. Yo le llamo a todo el país que produce. A los que no se han incorporado a producir con el plan Chamba Juvenil, compañera ministra Erika Faría, tome nota. Compañero ministro Freddy Bernal, tome nota. Compañero ministro Ramón Lobo, tome nota. Toma nota Venezuela, toma nota Ernesto. Plan Chamba Juvenil Especial. Voy a hacer los anuncios hoy del plan Chamba Juvenil. Vamos al campo. Plan Chamba Juvenil. Vamos al campo. Para ir a producir. Este año estamos llegando a los niveles más altos de producción de alimentos a partir de esta cosecha que hayamos tenido desde el año 2007-2008. Estamos llegando a los niveles más altos de producción y así debe ser. Pero además tenemos todo el esfuerzo que hacemos en la agricultura urbana para complementar todo el proceso de satisfacción de las necesidades alimentarias y de la seguridad y soberanía alimenticia de Venezuela. Ahí está la cosechadora descargando el maíz. Ahí la tenemos en el fondo, la escuchamos. Y mientras vamos al sec principal con este maíz, bueno, que lo vamos a convertir, esto se convierte en cachapa. Ah, un buen sancocho. Saludo al gobernador Armando Reynaldo Castañeda. Un saludo al próximo gobernador del Estado portuguesa, Rafael Calles. Se escucha un nombre en portuguesa. Se escucha el nombre del futuro de portuguesa, Rafael Calles. Aquí nos acompaña, compañeros, la constituyente Cilia Flores de Maduro, la constituyente Erika Faría, los oficiales jefes de la red y de los llanos. Pedro Yuliak, general patriota, el jefe de la SODI de portuguesa. General Aldana. También nos acompaña el presidente de Agrofán. Un día miércoles necesario. Venezuela, Venezuela, hay que producir. Hay que producir, a crecer, a producir, a trabajar. Esa es nuestra respuesta. Ante todas las situaciones que estamos viviendo, producción, producción y más producción. Hemos venido a portuguesa a iniciar el ciclo de cosecha. ¿Quién siembra amor? Cosecha patria. Gracias, Venezuela. ¡Música! ¡Róntate! Todito los campesinos, nos reunimos aquí. Diciéndole al presidente, diciéndole al presidente que se sienta muy feliz. Dándole la bienvenida, dándole la bienvenida al granero del país. Porque aquí producimos el consumo nacional. Sobre todo en esta finca, en esta finca del Rosario, la quiero identificar. Produciendo, compadre, bendito Dios, la ganadería y maizal. Por supuesto, administrada, por supuesto, administrada por la gente de Agrofán. Porque esa es una doctrina que Chávez quiso implantar el pueblo y la Fuerza Armada en un ente natural. Porque así lo quiso Chávez, porque así lo quiso Chávez y lo quiso decretar. El pueblo y la Fuerza Armada, esa es la unión, lo cívico-militar. Y ahora aquí en portuguesa, y ahora aquí en portuguesa, todos decimos presente. Porque es que los productores, se lo decimos, oiga señor presidente. Que ahora los campesinos, estamos también produciendo con la mente. Llevándoles la idea de la nueva economía para la constituyente. La economía del conuco, la economía del conuco, hay que tenerla presente. Tenemos que producir para comer primeramente. Después podemos vender, pero son los excedentes. Y así la soberanía, y así la soberanía siempre se hallará presente. Y nuestro campesinado, y nuestro campesinado vivirá prosperamente. Hay una en una reflexión que yo quiero realizar, basada en esas sanciones, en esas sanciones que quisieron arreciar. El imperio está invirtiendo muchos millones de dólares en poderío militar. En cambio aquí en Venezuela, la Fuerza Armada se ha venido a trabajar. A trabajar con el pueblo, y todos los campesinos. Por eso es que aquí presentes, toditos se hayan unido. Oiga señor presidente, le queremos regalar la música con cariño. El maestro Pérez Horá, le va a brindar unas notas al compás de un pajarillo. El maestro Pérez Horá. Para darle la bienvenida, para darle la bienvenida al inicio de cosecha. Verá con qué lo dotamos compañero en esta fiesta, óigalo bien en esta bonita fiesta. Ahí tiene el maíz amarillo, él tiene el maíz amarillo, para que usted se abastezca. Para que los productores de alimento concentrado, ellos nunca lo carezcan. También podemos brindarle el maíz blanco, para que lo se haya en la mesa. De todos los venezolanos y todos tengan su arepa, óigalo bien y todos tengan su arepa. La producción de café, la producción de café, para que siempre se crezca. Porque todos los productores, porque todos los productores somos una misma fuerza. Junto con la fuerza armada, junto con la fuerza armada, que ahora no trajo escopeta. Lo que trajo fue escardillas, para producir una cosecha. Para producir una cosecha. Oiga señor presidente, oiga señor presidente, oiga señor presidente, para que usted se lo merezca. Vamos a darle una bulla a toditos los campesinos del estado portuguesa. Ahora le digo a esta copla, aquí para retirarme. Con el debido respeto, a toda esta gente he venido a involucrarme. Oiga señor presidente, aquí en esta tierra vamos a garantizarle que para este 15 de octubre el estado portuguesa, el pueblo va pa' la calle. ¡Pa' la calle! ¡Pa' la calle que vamos pues! El pollo de moroturo. Vamos a darle un aplauso, vale, a estos músicos. A Lissander Tua en el arpa. No vino Lissander, vale. ¿Ah? Jefferson Bolívar si vino. En el 4. ¿Ah? Bueno, toma escalona. Te regalo tu ficha, muchas gracias. Muy exacta toda la ficha de los músicos. Pollo de moroturo. ¿Qué más tiene el pollo por ahí? Saludos, presidente. Bueno, las gracias por recibirnos con este cariño y con esta fuerza. Presidente, sin mucho abuso, quiero hacer un comentario. Hágalo. Usted al inicio del año escolar propuso llevar corazón llanero a toda la escuela del país. Y nosotros, algunos cantores, músicos y creadores tradicionales, tenemos una reflexión de que en vez de ser corazón llanero, sea corazón tradicional, para que no sea una imposición de una cultura sobre las otras. No estoy de acuerdo. ¿Ah? No estoy de acuerdo. Bueno, está bien, una propuesta. Porque esta es la música del llano y hay que reivindicar el llano venezolano. Sí, claro. Que viva el llano venezolano. Una propuesta con todo respeto. Es la música del llano, compadre. Es la raíz profunda de siglo. Tienes que sentirte orgulloso de ser del llano. Una cosa es la música tradicional en general como concepto, y otra cosa es la música llanera. Y corazón llanero lo que va es pa'lante, pollo de moroturo. Pa'lante. No estoy de acuerdo con la idea, pues. Esto es un debate democrático. ¿Verdad? Yo creo profundamente porque comandante Chávez nos enseñó, a mí me enseñó, a amar el llano. Ustedes saben que yo nací en Caracas y me crié en Caracas, ¿verdad? Y la música, lo que uno aprende en la ciudad, por allá en los años 70, 80, es muy distinto. Venía hablando con el comandante compañero Castro Soteldo, es muy distinta. La musicalidad, la visión. ¿Y qué nos enseñaba a nosotros en la ciudad? ¿Ustedes saben qué nos enseñaban? A despreciar el llano. Este es un campesino, ¿vale? ¿Ah? Este es un compuruso. Etcétera, etcétera. Y fue cuando llegó el comandante Chávez que se empezó a escuchar la música del llano, la voz del llano, la prosa del llano. Y nosotros tenemos que reivindicar la cultura del llano venezolano. Es una de las raíces más puras que tiene la identidad nacional, compañeros, compañeras. Una de las cosas que no viene de la historia. ¿Qué nos viene del llano? Patriotismo. Porque los llaneros fueron los que hicieron la independencia de América entera, al lado de Bolívar y de Sucre. ¿Qué nos viene del llano? Valentía. ¿Qué nos viene del llano? Trabajo, trabajo. ¿Qué nos viene del llano? La musicalidad, la poesía. Del llano lo que nos viene es la raíz más diversa, profunda y pura de la nacionalidad venezolana, de la identidad venezolana. Bien bueno el debate que abriste, pollo de moraturo. Vamos a darle un aplauso, pues. Que Dios los bendiga. Bueno, vamos a ver un video que tenemos preparado para que todo nuestro pueblo que nos ve a través de las redes sociales y a través de la televisión y la radio, sepa exactamente de qué se trata el inicio de la cosecha de este ciclo de invierno que va adelante en el proceso productivo nacional. Adelante. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros como parte del impulso a una nueva economía postpetrolera en el país sumó la iniciativa y activación del Plan de Siembra y Cosecha Venezuela Cultiva 2017 al cual se le será destinado más de 4,8 millones de hectáreas para la producción vegetal y 121 mil hectáreas para el Plan de Siembra Comunal, logrando así la suma de más de 300 comunas que se incorporarán al proyecto que cuenta con una inversión de más de 90 mil millones de bolívares para el aumento de la capacidad productiva en la nación. Con el impulso de este proyecto, se estima alcanzar la meta de sembrar 361 mil hectáreas de arroz que producirán un promedio de 1,8 millones de toneladas de arroz PAD, lo que significa para el pueblo venezolano el autoabastecimiento de la semilla de arroz. También se suma la incorporación de nuevos representantes productivos como la industria militar agroalimentaria Agrofamba y la Corporación de Desarrollo Agrícola que ya tiene en sus manos insumos para la siembra de 721 mil hectáreas de rubros como arroz, maíz, café y sordo. Además de la aprobación de 3.115 millones de bolívares para el Plan de Vialidad Agrícola 2017 con el fin de favorecer la salida de las cosechas y el ingreso de insumos al campo, así como la entrega en diferentes estados del país de la titularidad de tierras, financiamiento al pueblo organizado e insumos a través del Fondo de Desarrollo Agrario Socialista Fondaz. Una vez más, el gobierno bolivariano de Venezuela trabaja en función del bienestar y economía de nuestro pueblo. Bueno, un aplauso a todos los trabajadores del campo venezolano. Precisamente este es el esfuerzo principal, decíamos. Y yo agradezco a todos los compañeros que están involucrados en el proceso productivo porque Venezuela está en este momento, mira, en el punto exacto, entre un viejo modelo que se fue, la economía capitalista, petrolera, rentista petrolera, que vivió dependiente durante 100 años del petróleo. Ya está, se va, se va, se va, se va. Y un nuevo modelo que tiene que terminar de nacer con fuerza, un modelo productivo, nacional, diversificado, de 15 motores, que permita articular la capacidad productiva nacional y satisfacer las necesidades materiales y de consumo y de vida del pueblo de Venezuela. Necesidad es creciente porque tenemos un sistema en lo social que apunta al socialismo de protección del trabajo, de protección del ingreso, de misiones y grandes misiones socialistas, de grandes planes sociales, ¿verdad? De distribución de la riqueza nacional. Deben saber ustedes que en los próximos días voy a hacer entrega del presupuesto de la nación del año 2018 ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí está estipulado más del 70% de la inversión en salud, vivienda, educación, trabajo, cultura, en las misiones y grandes misiones, en el carné de la patria, como eje central del sistema socialista que estamos construyendo en lo social. En los próximos días acudirá, voy a enviar al vicepresidente Tarek El Aysami a entregar el proyecto de ley del presupuesto de la nación. El año pasado me tocó llevarlo ante el Tribunal Supremo porque estaba una cosa que llaman Asamblea Nacional que es de la vida de Ramos Alup, que es de la vida de la Asamblea Nacional. La destruyeron, la destruyeron. Todo lo que se le da a ellos la destruyen por sus ambiciones, por su politiquería, por su corrupción, por sus divisiones. Todo lo que le cae en las manos a la derecha es como un rey Midas al revés. En la mitología antigua, el rey Midas, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y la oposición venezolana es como un rey Midas al revés. Todo lo que toca lo convierte en estiércol, en basura, en desecho, en desastre. Es así. Hace un año me tocó a mí porque ellos dijeron no voy a aprobar, no le vamos a aprobar a Maduro el presupuesto del año 2017. No hubiéramos podido pagar salarios, pensiones, se estatique, hubiéramos tenido que parar el programa, la gran misión vivienda Venezuela, etcétera, etcétera, para el país, pues, que es lo que ellos querían. Yo saqué el decreto de emergencia económica el año pasado y envié con el decreto de emergencia económica a los ministros para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia validó el decreto de emergencia económica y me aprobó constitucionalmente el presupuesto de la Nación para que este año Venezuela pudiera funcionar. Este año no hay ese problema porque este año tenemos la Asamblea Nacional Constituyente y en los próximos días entregaré el presupuesto nacional donde va el 70% de la inversión para los derechos sociales, para las misiones sociales, para la inversión social. Ahora, nosotros tenemos que construir y lo digo, tenemos que construirlo por el futuro de esos niños. Mire ese niño tan hermoso que está ahí, tremendo liqui-liqui. Vente para acá, vale, para darte un saludo, un abrazo. Mira, está con su mamá. Tremendo liqui-liqui, tremendo sombrero. Cantador. Tú eres la mamá. Vente para acá también para saludarte. Vamos a saludar a este niño. ¿Cómo se llama este niño? Vale. ¿Cuántos años tienes tú? Cinco. Cinco años. ¿Quién te puso ese nombre tan bonito? Mi mamá y mi papá. Eso. ¿Cómo se llama tu mamá? Rubí. Rubén. ¿Tu papá? Johnny. Johnny. ¿Y tu mamá? Rubí. Rubén. Rubí. Bueno, ¿y tú cantas? Sí. ¿Y quieres cantar? Sí. ¿Y quién te va a acompañar? Lo... La arpa, el bajo. Sí. Dale el tono ahí para ver. Fa mayor. Fa mayor. Menor, menor, menor. Fa menor. Ya va, ¿cuál es tu nombre artístico? El Gonzalito Morales. El Gonzalito Morales. ¿Nos quieres cantar aquí adelante, aquí? Sí. Bueno, vamos a escuchar al Gonzalito Morales. Adelante. Lucerito. 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 Ah, Lucerito Morales. Perdón. Adelante. Esto es lo bueno del llano, ¿eh? Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, Lucerito, no me dejes de alumbrar. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, Lucerito, no me dejes de alumbrar. Mira que vengo muy triste, por los caminos de llano, Lucerito, Lucerito, mira que voy a llorar. Mira que vengo muy triste, por los caminos de llano, Lucerito, Lucerito, mira que voy a llorar. Cómo no quieres que llore, cómo no voy a llorar, si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Cómo no quieres que llore, cómo no voy a llorar, si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Dice que se fue muy lejos, que se fue con otro amor, Lucerito, Lucerito, tengo herido el corazón. Dice que se fue muy lejos, que se fue con otro amor, Lucerito, Lucerito, tengo herido el corazón. Dice que se fue muy lejos, que se fue muy lejos, que se fue muy lejos. Dice que se fue muy lejos, que se fue muy lejos, que se fue muy lejos. Hoy le canto a mi cantar, pedazo del corazón Y eso es lo que yo presiento En mi desesperación Hoy le canto a mi cantar, pedazo del corazón Lucerito, lucerito, dile que me ha visto triste Que debajo de un guayabo también me ha visto llorar Lucerito de mi llano, alumbra mi camino Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar ¡Bravo! Ven para darte un abrazo, güey ¿Por qué tú cantas tan bonito? Serio, Ale Camina su cosa serio, ¿verdad? Yo le estoy preguntando, ¿por qué tú cantas tan bonito? Porque soy un niño de cuerda Muy bien, ¿y quién te enseñó a cantar? Mi mamá ¿Y tu mamá canta? Sí Oye, ¿y no quiere cantar aquí tu mamá ahorita? ¿Ah? ¿Sí canta? Ah, no, mire Oye, bueno, vamos a escuchar ¿Cómo te llamas tú? ¿De dónde vienes? ¿Ruby? Enseñaste a cantar a este niño tan hermoso, ¿vale? ¿Cómo fue eso? ¿Lo enseñaste a cantar? ¿Desde cuándo? Mira, desde que... Desde que estaba pequeñito, presidente Sí Sí, nos escuchaba y... Empezó también con... ¿Y tú nos vas a regalar una canción? Pues sí, con mucho gusto Bueno, adelante pues Con Rubi ¡Ajá! Nos puso el compromiso, Gonzalito Morales Pero con amor Vamos a cantarle un sabroso corrido del invierno Representando a esta sierra llanera Con orgullo Y... Y de corazón pues Dedicándole a todos ustedes En este camino de revolución Cultivando patria Y con usted, presidente ¡Ajá! Y suelta la clara, senta y a su luz Abre la barranca Y el relámpago atropella Al ganado que se espanta El cabretero le canta Para calmar su carrera Una tonada cualquiera Improvícata y hermosa Donde relatan las cosas más sensibles de mi llano Como el sueño del bateano Lleno de sabias consejas El que lo oye no deja de pensar en la llanura Deja aclarar sus amarguras Amada en el pensamiento No puede estar más contento Cuando se mira a sí mismo Cabalgará el espejismo De la pura majestuosa Su corazón orgulloso No late si no galopa Si tiene cerca la topla Una musa que lo impide Una mujer que suspire Una bestia recelosa Y la más pequeña cosa Que todos tienen que ver Que ya no al amaneceré más Que un jardín de rosas Nos vamos con un golpecito para cerrar maestro Un golpecito Esta sí es canción De una famosa cantautora Yurma González Yurma González Sí señor, la morenita cariñosa Así es mi llano Un saludo también para el maestro de la bandola Roberto Excelente músico Y todos sus compañeros Juan Carlos Francisco Ya no es como lo miran Ya no es palmo a palmo El llano es de los llaneros Como la luna en verano Geografía venezolana Hoy te cruzo en mi caballo El gandir de los cocuyos Me llevaré en un parrando Para asistir un caney A cantar un joroco bravo Pa' que vean que soy llanera Que sabe cambio en la mano Yo sé navegar en río Yo sé navegar en caño Me da igual si tiene invierno Por los caminos tapados Para asistir un caney A cantar un joroco bravo Pa' que vean que soy llanera Que sabe cambio en la mano Yo sé navegar en río Yo sé navegar en caño Me da igual si tiene invierno Por los caminos tapados Con amor, talento venezolano Jesús Adrián ¿Qué le querías decir al presidente? Que Dios los amiga, presidente Cuento por la paz conmigo Amén Amén, siempre amén 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 Ya no en la inmensidad Ya no es mi suelo plano, ya no es todo lo que veo como el sol venezolano Mi llano lindo y querido adornado por rebanos Donde se inspira el sauce, el cantar con el arredajo El jilguero estás andando en un árbol solitario Va despertando el llanero para ir a su trabajo Al ordeño de la vaca, a pastorear el ganado A buscar a la sabana, al deserro resadiado Sobre mi llanura, amada, qué bonitos son sus caños El jilguero estás andando en un árbol solitario Va despertando el llanero para ir a su trabajo Al ordeño de la vaca, a pastorear el ganado A buscar a la sabana, al deserro resadiado Sobre mi llanura, amada, qué bonitos son sus caños Gracias Excelente, te felicito Dejó a su mamá, pues Eso Se dan cuenta, ¿no? Lo que dijimos El llano es especial Del llano viene la inspiración De lo propio venezolano El llano es nuestra marca como Venezuela Nosotros lo descubrimos gracias a quién A Chávez, a Chávez Tenemos que darle gracias a Chávez por mil años Por habernos regalado el sabor Y la marca del llano venezolano Para ahora y para siempre Como orgullo Como orgullo venezolano Y miren qué belleza esto, ¿no? El niño, cinco años Y su madre, los dos Cantando a la vida Cantándole a la revolución Cantándole a la paz Que Dios bendiga a esos niños Y yo lo que estaba diciendo Cuando hice referencia a los niños Es que por ellos es que hacemos todo Y esta generación de venezolanos y venezolanas Que estamos vivos Y que somos protagonistas De este momento histórico Esta generación Ninguno se escapa Ninguno Ni civiles ni militares Nos escapamos a nuestro destino Tenemos un destino Hacer de Venezuela Una patria potencia Levantarla, reconstruirla Construirla, empujarla hacia adelante Sea el destino Nosotros tenemos que hacerlo Cuando digo soy Somos Venezuela Somos la Venezuela del futuro Hermanos Compañeros, ministros Que tienen esta alta responsabilidad Líderes civiles Líderes populares Líderes militares Tenemos que hacer las cosas cada vez mejor Se los digo con pasión A veces me perdonan Porque uno alza la voz Pero es que la pasión se le va Creciendo por aquí Y le agarra la voz Y le agarra la fuerza Me perdonan ¿No? Sobre todo los que me escuchan por radio Porque uno viene por la radio Y va escuchando Y de repente aparece un maduro Pegando gritos ahí Y no se dan cuenta Que lo que cargo aquí adentro Es un huracán De patria De amor El huracán que trajo Chávez Yo lo llevo en el corazón También Y yo visualizo a Venezuela Como una Venezuela Donde toda esta tierra bendita Esté produciendo alimentos para nosotros Pero tenemos que lograrlo Ya podemos decir Compañero Castro Soteldo Que hay una cultura productiva Otra vez en el campo Porque hace 100 años Los abuelos De nuestros abuelos Se fueron del campo Y los que quedaron en el campo Quedaron en la miseria Sin educación Sin vivienda Sin nada Sin trabajo Sin nada Sin tierra Correcto Sin tierra Eh Vinieron los Terratenientes Que ya venían Del siglo XIX Y los nuevos Terratenientes Adecos copillanos Del siglo XX A quitarle la tierrita A quitarle hasta la forma de caminar A esclavizar a la gente Y solamente le daban Era, mira, Miche Para que ahogaran las penas Hasta que vino la revolución Del comandante Chávez Y empezó un camino Y el camino que empezó Chávez Nosotros tenemos que terminarlo Victoriosamente El camino De una cultura productiva De un campo productivo De producir nuestros alimentos Y eso solo lo puede hacer la revolución Solo nosotros podemos ¿Ustedes creen que Julio Borges Que pudiera recuperar el país El hijo de Donald Trump Donald Trump Tuvo un hijo en Venezuela Julio Borges Igualito a él Igualito Prepotente Arrogante Imperialista Igualito a él ¿No? ¿Ustedes creen que Ramos Aluc Que quiere ser presidente De la república? ¿Ustedes creen Que recuperaría este país? Vamos a estar claros Pues Solo nosotros podemos Los patriotas Los revolucionarios Los chavistas Los bolivarianos Tenemos el amor La capacidad Y hemos comenzado A echar las bases 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 Estamos echando las bases Para una economía productiva Que sostenga El modelo social De igualdad De inclusión De socialismo Que tenemos ¿O ustedes quieren el capitalismo Como futuro del país? Sea el gran debate La gran decisión De Venezuela El capitalismo Aberrante Bachaquero O el socialismo Humanista Incluyente Que genera valores Que genera patria Que genera pueblo Así que miren El esfuerzo Que se está haciendo Hay que mantenerlo Tiene que ser Un esfuerzo Sostenido Sostenido En el tiempo En las regiones En la localidad En ese sentido Yo en la asamblea Nacional constituyente Hace dos semanas Y medias atrás Cuando arranqué El plan constituyente Por la paz Y la prosperidad económica Anuncié la creación De una gran empresa Nacional Que va a articular La producción agrícola A todo nivel De todas las empresas Del estado De todas las empresas Socialistas De todas las cooperativas Y empresas De carácter social Que en el campo Producen alimento La empresa Agro Sur Aquí tengo la documentación De creación La asamblea nacional Constituyente Está discutiendo La ley Y yo Voy a proceder A firmar La creación De este gran Consorcio productivo Nacional Para producir Todos los alimentos Que el país Necesita Agro Sur Voy a proceder A crearla Por decreto A la espera De la ley Constituyente Que fija Toda la norma Y además Le da sustento Jurídico Porque es una ley Constitucional Una ley Del más alto rango Creada por la Constituyente Pero como aquí Se trata de Acelerar Los procesos Yo quiero Proceder A crear La empresa Agro Sur Va a ser El gran Consorcio Que va a agrupar Todos los planes Y todas las empresas Productivas que tenemos Todas Ya lo voy a explicar Voy a firmar Dos decretos El primero Creando la empresa Agro Sur Gran consorcio productivo Nacional e internacional De los alimentos De Venezuela Y en segundo lugar Designando Presidente Del consorcio Agro Sur Al vicealmirante Reinaldo Castañeda Para que asuma La presidencia Desde el llano mismo Reinaldo Castañeda Cayendo y corriendo Compadre De una vez Aprobado Vicealmirante de la patria A partir de hoy Y además Una vez que entregue La gobernación En uso de mis facultades Como comandante En jefe Lo voy a Recorporar A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Como oficial Activo Para que tenga Todo el poder Militar En función De esta gran Misión Que te estoy entregando Castañeda Junto a Castro Soteldo Y todo el equipo Del Ministerio De Agricultura Y Tierra Y todas las empresas Te estoy entregando La gran misión De hacer a Venezuela Una patria potencia En lo productivo Del campo En el alimento Frente a grandes tareas Hay que poner Grandes hombres Y grandes mujeres Que asuman Que asuman el compromiso Castañeda Ha hecho un gran papel Aquí en Portugués Un hombre humilde Trabajador Honesto Un hombre que camina El campo Los pueblos Culmina tu tarea De una vez Comienza a organizar Todo Y después del 15 de octubre Que le entregues La gobernación A Rafael Calles Próximo gobernador Asumes la presidencia Directa Y te reincorporas A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En situación De oficial activo Para que sea serio Para que respeten Y se organicen Es muy importante Esto Si Venezuela Para producir petróleo Tiene APDV ¿Verdad? Si para producir Aluminio Tenemos Bauxilum Alcaza ¿Verdad? Para producir Los alimentos Necesitamos Una poderosa Corporación Que dirija Empresarialmente Con criterio Empresarial De eficacia De eficiencia De productividad De buena gerencia De buena gestión Criterio 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 De escardilla De agrado Por insumo, sea el brazo operativo del esfuerzo del ministro Castro Soteldo, que es el director de la orquesta, el rector productivo de este gran plan de la patria potencia. Plan de la patria potencia. Plan de la patria potencia. Castro Soteldo es el concepto. El plan de la patria potencia. Para recuperar la prosperidad que perdimos por la guerra económica, o no hemos perdido parte de la prosperidad que nos dio Chávez. ¿Hemos defendido el derecho al trabajo? Sí. ¿Hemos defendido el derecho a la vivienda? Sí. ¿Hemos defendido el derecho a la salud? Sí. ¿Hemos defendido el derecho a la educación? Sí. ¿Hemos defendido las misiones? ¿Hemos defendido los derechos? Pero nos han hecho daño, compadre. Yo no me caigo a coa, ni me dejo caer a coa por nadie. Yo sé que el pueblo ha sufrido la guerra económica, y todavía la sufre. Yo lo sé. Pero yo sufro con ustedes. Y los únicos que podemos superar esta situación histórica somos nosotros, los revolucionarios, los patriotas, los chavistas. Trabajando, eso sí, trabajando. Que nadie venga a caerle a coa a nadie. Porque por ahí a veces cuando hay campañas electorales salen los candidatos. Yo soy la solución. Yo voy a resolver todo. ¿Cómo? Si tú ni trabajas, Ramo Jalú. Tú eres un vago, compadre. 50 años chupando y chupando y chupando como adeco, corrupto que eres. ¡Vá, Ramo Jalú! ¿Qué se puede esperar de Julio Borges? Don CJ, traidor a la patria, pidiéndole a Bush, perdón, a Donald Trump que invada Venezuela. ¿Cómo se puede llamar a alguien que pide sanciones y una invasión para su propia patria? ¿Cómo se puede llamar? Traidor vendepatria, Julio Borges. Cobarde, eres un cobarde. Un día te vas a ver las caras conmigo. Cobarde, traidor, Julio Borges. Y este pueblo te va a pasar la cuenta. Constitucional y electoralmente. Tú vas a ver, y llegará la justicia, y no te va a salvar ni Trump, ni 20 Trump. Ni 20 Trump que vengan. Así que, nuestra tarea, es una tarea histórica. Es histórica. Por aquello que yo les dije, un tiempo que se va, ya, los expertos petroleros, Castro Sotel, lo que es un gran estudioso de la economía y de la historia, estimaban que entre el 2030 y 2040 se agotaba el modelo petrolero. 2030 decían los más apurados. Y los otros analistas y expertos del mundo, y de Venezuela, decían 2040, 2050. Se acabó el modelo rentista dependiente. No podemos seguir, aunque quisiéramos, aunque quisiéramos, seguir dependiendo del petróleo, no pudiéramos seguir dependiendo del petróleo. Porque no da más. Y además, digo yo, agrego, es inmoral. Venezuela tiene que producir, mira, 33 millones de hectáreas, así. 33 millones de hectáreas. Tenemos cultivadas casi 3 millones y medio de hectáreas. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Y el resto la va a cultivar usted, Vicealmirante Reinaldo Castañeda, al frente del gran consorcio Agro Sur, que he creado el día de hoy para hacer de Venezuela una potencia económica en lo productivo agrícola. Va a ser nuestra gran PDVSA en el campo, articulando todo. Aquí tengo el proyecto. Fíjense ustedes. Aquí está, pues, la estructura organizativa. Hay que simplificarla. Y usted no va a poner sus oficinas en Caracas. Usted pone sus oficinas aquí en Acarigua, en San Carlos de Cogedes, en San Fernando de Apure, en... En el Guarico, San Juan de los Morros, Valle de la Pascua. No se va a ir para Caracas. A ti es prohibido ir para Caracas, pues. En el campo. Caminar el campo. Resolver los problemas. Todos los días, a las 5 de la mañana, visita usted una finca, una hacienda, una unidad productiva. A las 7 visita la otra, a las 10 otra, a las 12 otra, a las 2 otra, y va resolviendo esto aquí, esto allá, y me va llamando, y va llamando el ministro. Y usted sabe que cuenta con todos los recursos, ministro Castro Sotelo. Todos los recursos que hacen falta. Todos los recursos. Tenemos la gran experiencia de Agrofan. Aquí está el vicealmirante Aguilera. Vamos a dar un aplauso. Constructor de Agrofran. Agrofan. Ahí empezamos 2014, ¿verdad? 2013, humildemente. ¿Cuántas hectáreas estamos trabajando? ¿Cuántas unidades productivas tenemos, vicealmirante Aguilera? Los felicito a usted y a la Fuerza Armada Nacional Bolivarana. Cuéntenle al país todo el trabajo que ustedes hacen. Adelante. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Efectivamente, como yo lo voy a indicar, tenemos tres años y medio de quedada. En el primer año iniciamos con... ... Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿O miento? ¿No? De los cárnicos, todos los cárnicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y además los conejos se reproducen. Una coneja puede tener hasta 90 conejos. Así es. De agro insumos, de agro insumos, agro soportes, de silos y almacenaje. Todo el ciclo productivo. Todo el ciclo productivo. ¿Cuánto cuesta producir el maíz? ¿Cuánto cuesta producir el maíz? ¿Cuánto cuesta producir el arroz? Para que vengan unos especuladores que no producen nada. Lo agarran y lo venden al 10 mil por ciento más al pueblo de Venezuela. ¿No? Tenemos que llevar la batalla de lo macro, de lo productivo a lo micro, a lo concreto, al precio. Tenemos que dar una gran batalla económica. Es la batalla definitiva, definitiva, al lado del combate que nuestro pueblo tiene que dar por su independencia, su soberanía, frente a las agresiones. Fíjense ustedes ayer, quiero hacer este comentario antes de dar los pases, ya estamos listos para dar un pase a Mérida, productores de papas están haciendo milagros allá en Mérida, ya le vamos a dar el pase. Pero fíjense ustedes ayer, hubo una reunión en la Casa Blanca, en el despacho oval que llaman, en Washington, entre el presidente del gobierno de España, don Mariano Ahoy, como le dijo Trump, le cambió el apellido, don Mariano Ahoy y Donald Trump, como le dijo Rajoy, presidente de España y el presidente de Estados Unidos. Y cuando salen a la rueda de prensa, en vez de hablar de las relaciones entre los dos países, se pusieron a hablar de Venezuela. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me pongo a pensar, ¿por qué la obsesión de la derecha mundial con nuestra patria? ¿Por qué Mariano Rajoy tiene que salir a hablar de Venezuela en la Casa Blanca? Que hable de España, que hable de Cataluña, que hable de los problemas entre Estados Unidos y Europa, pero que se olvide de nombrar a Venezuela, que es una patria de dignidad. Yo rechazo y repudio las expresiones intervencionistas, groseras, absurdas, de Mariano Rajoy contra Venezuela, contra la Venezuela bolivariana. Es una obsesión, es una obsesión, compatriota. Y sale Donald Trump a leer un papel, porque Donald Trump no debe saber ni dónde está Venezuela. Tú le pones un mapa, un mapamundi, y ese no sabe dónde queda Venezuela. No sabe. Ahí lo están envenenando contra Venezuela, contra Maduro. Mariano Rajoy, de tanto, de tanto estar envenenado, comenzó a hablar del presidente Madero de Venezuela. ¿Te lo vieron? Presidente Madero de Venezuela. Y el presidente Madero. Y Donald Trump volteó y le dijo, Maduro. Madero no, Maduro. Maduro. Es una cosa increíble. Después vino Donald Trump a leer. La dictadura socialista de Maduro. ¿Ustedes lo vieron? La dictadura. Venezuela tiene una dictadura. Yo le pregunto al pueblo noble de nuestro país. Un país de plenas libertades, de plena democracia. ¿Quién le dijo al señor Donald Trump? ¿Quién convenció al señor Donald Trump que en Venezuela había una dictadura? ¿Quién lo convenció? Es un exabrupto histórico. Es un exabrupto. Pretender calificar a Venezuela de dictadura socialista. Es un doble exabrupto. Es una doble contradicción. Primero porque Venezuela es un país democrático, libre, republicano. Es un estado de derecho, de justicia. Con un pueblo participando en todos los procesos políticos. Con un pueblo protagónico. Con 22 elecciones en 18 años. Y el próximo año vamos a la elección 23 y a la elección 24. Y así seguirán pasando los años. Y aquí en Venezuela el poder siempre lo tendrá. Su dueño. El pueblo soberano de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro pueblo. Nuestro amado pueblo. Es la primera contradicción. Es el primer exabrupto. Una palabra dominguera. Pero tiene una segunda contradicción. Él habla de dictadura socialista. No. En el socialismo es imposible una dictadura. Solo en el capitalismo es posible que se establezcan dictaduras. El socialismo es el sistema de la democracia del pueblo. Para el pueblo y con el pueblo. En lo político, en lo social, en lo moral, en lo cultural, en lo económico. Es imposible la construcción del socialismo. Como etapa superior de vida de la humanidad. Que se puede establecer una dictadura. Porque una dictadura se establece cuando hay una élite económica, política, militar. Que establece sus intereses. Su poder. Se los impone al resto de la sociedad. Las únicas dictaduras que ha habido en América Latina han existido. ¿Ustedes saben por qué? Por golpes de estados auspiciados por los Estados Unidos de Norteamérica en los últimos 100 años. ¿Va a hablar dictadura los Estados Unidos de Norteamérica? Aquí yo tengo un libro que recomiendo. De un maestro, un líder político de República Dominicana. Líder histórico. Ex-presidente. Que murió en el año 2001. Que le dio tanto a América Latina. Que le dio tanto al Caribe. Me lo regalaron en estos días. Me lo trajo un gran amigo de República Dominicana. El título de Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial. Este libro fue escrito en el año 1969. 69. Y describe hace 50 años ya. Describe lo que es el proceso. Cómo los imperios del mundo se vinieron a dominar el Caribe. Se vinieron a dominar nuestra América. Para repartirse nuestras riquezas. Aquí, mira, es impresionante. Yo subrayé. Miren lo que subrayé. Leyendo el libro. Lo recomiendo a todos los estudiantes. A los trabajadores. A los campesinos. A las campesinas. Fíjense ustedes. Hay que leer. Hay que estudiar. Hay que formarse. Miren lo que yo subrayé aquí. Y engloba perfectamente este momento histórico. Dice el profesor Juan Bosch. La historia del Caribe. Es la historia de las luchas de los imperios contra los pueblos de la región para arrebatarle sus ricas tierras. Es también la historia de las luchas de los imperios. Unos contra otros. Para arrebatarse porciones de lo que cada uno de ellos había conquistado. Y es por último la historia de los pueblos del Caribe para libertarse de sus amos imperiales. 1969. Hace la historia casi de dos siglos. Más adelante dice. Las actividades de los imperios. Y yo digo del imperio de los Estados Unidos. Han provocado guerras civiles y revoluciones que han trastornado el desenvolvimiento natural de los países del Caribe. Y ese trastorno ha impedido su desarrollo económico, social y político. Y de ahí me agarro. Ellos quieren con todas estas declaraciones, todos estos desabruptos, todos estos ataques y agresiones. No pueden provocar una desestabilización para que Venezuela no logre su desenvolvimiento, su desarrollo. Para que nosotros nos vayamos saliendo de la agenda central. Para que nosotros perdamos el centro del esfuerzo nacional, que es desde el punto de vista económico, político, educativo, cultural. Por eso yo insisto, como le dije a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ayer, en un bonito acto del aniversario del Comando Estratégico Operacional del CEO. Yo les digo, frente a la agresión de Trump y de Mariano Rajoy, unión nacional, dignidad nacional, rechazo nacional. Antiimperialismo bolivariano y chavista en las calles, movilización de la conciencia. Pero no nos distraigamos, no perdamos tiempo en el esfuerzo nacional que hay que hacer. No perdamos un segundo. Yo podría parafrasear un poema y una canción del Comandante Tomás Borges de Nicaragua. Nuestra mayor venganza, frente a Donald Trump y frente a Marianito Rajoy de España, nuestra mayor venganza es continuar con un país en revolución, construyendo la prosperidad económica, trabajando, produciendo, desarrollando la educación pública, desarrollando la cultura, desarrollando las misiones, las grandes misiones. Esa es la venganza antiimperialista del pueblo venezolano. Y nuestra mayor venganza, venganza, a corto plazo, el 15 de octubre, ganar las 23 gobernaciones en todos los estados del país y darle una lección a esta oposición apátrida, a esta oposición vendepatria. Ahí están las metas, toma nota, Ernesto, ahí están las metas, ahí está la orientación, ahí está el esfuerzo que tenemos que hacer. Unión nacional, unión nacional antiimperialista. Y trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Y victoria, victoria y más victoria. Ahí tenemos, 15 de octubre, portuguesa. Ustedes tienen que hacer de este joven, Rafael Calle, el próximo gobernador y darle una apela a la oposición de Julio Borges y Ramos Aluc. Una apela a Ramos Aluc y a Julio Borges. El voto de la dignidad, de la conciencia, de la esperanza. El voto de la revolución. Bueno, camarada, vamos a escuchar a nuestro ministro Castro Sotelo, también cultivando patria. Adelante, camarada. Gracias, compañero presidente. Quisiera reiterarle ante las cámaras y ante todo el pueblo venezolano mi profundo agradecimiento por su confianza y todo el apoyo que nos ha brindado y que me ha brindado a mí en lo personal para llevar adelante esta gran tarea de contribuir con nuestro grano de maíz, con nuestro grano de arroz, con nuestro grano de cultivo a la transformación de este modelo, nuevo modelo económico que debe insurgir en nuestra patria como consecuencia del declive del modelo rentista petrolero. Eso lo digo delante de mi pueblo, este pueblo que me eligió y que no titubeó en prácticamente autorizar ese mandato que usted no hizo cuando nos llamó a asumir esta tarea. En segundo lugar, reconocer también ante el país el enorme esfuerzo que el gobierno nacional que usted ha liderado y que ha asumido como una política de vanguardia, de punta de lanza, de priorizar el tema agroalimentario en el país. Y puedo dar fe de lo que hemos vivido en las dificultades financieras, las dificultades de incluso comercialización de los productos como consecuencia de las agresiones del imperio norteamericano contra el país y por supuesto golpeando el área de la agricultura, todas las maniobras que usted desde el punto de vista internacional ha tenido que hacer para poder salvar esos obstáculos. Y la prueba de ello es los resultados que hemos estado obteniendo. A pesar de esas dificultades, usted ha direccionado más del 52% de las divisas que se han subastado en el nuevo sistema de subasta DICOM hacia el sector agroalimentario, que son recursos que muchas veces no contabilizamos en los presupuestos agrícolas, pero que están allí y que están en manos de empresarios, empresarias, productores, productoras, pequeños, medianos, grandes, que han requerido de divisas y han tenido acceso. Usted aprobó dos decretos, presidente, para prácticamente eximir de impuestos, de trabas burocráticas en el puerto para los productores y productoras que pudiesen haber traído agroinsumos, agrosoportes, maquinaria, cualquier tipo de herramienta para la agricultura. Pero además de eso, usted pegó un grito cuando yo le pasé el presupuesto en Bolívares que requeríamos para el plan de siembra y más del 80% de esos recursos que en ese momento sabíamos eran impensables poder tenerlos por la guerra económica, bueno, se han venido librando y se han venido adquiriendo y es lo que nos ha permitido ir teniendo un incremento en el año 2016, que fue un año durísimo. Y que veníamos de una siembra de apenas 516.000 hectáreas en el área de cereales, pudimos llegar a 640.000 hectáreas, presidente. Y este año el cultivo de cereales, con todas las dificultades que hemos tenido, hasta el día de ayer habíamos registrado 641.341 hectáreas, y estamos convencidos que el día de hoy vamos por 704.000 hectáreas solo de cereales. Y nos hemos acostumbrado, de mala manera, a medir la producción agrícola solo en el área cerealera. Y no nos damos cuenta que también estamos pasando de una siembra de caña, por ejemplo, que apenas alcanzó en las empresas del Estado 30.000 hectáreas. Hace dos años, ahorita llegamos a 90.000 hectáreas y estamos produciendo 3.3 millones de toneladas de caña de azúcar, que es poca, es poca, para lo que requerimos. Requerimos 9 millones, pero en estas dificultades es un logro extraordinario. Hemos logrado recuperar nuestros centrales azucareros, hemos logrado, también en el caso del café, que había tenido una caída enorme de 243.000 hectáreas, presidente, que teníamos, llegamos hasta 180.000 hectáreas apenas de cultivo, ahora vamos por 207.000 hectáreas cultivadas, plantadas, y hemos cosechado de esas 207.000, 183.000 hectáreas para 1.179.000 quintales, que es mucho más, es mucho más, pero es el rendimiento que hemos logrado registrar. Nosotros no tenemos duda que pasamos de los 2 millones de quintales. Hemos logrado, presidente, dos años de producción de papa sin importación de semillas de papa y sin importación de productos de papa ya para el consumo. Y llegamos dos años sin importación de café y con producción de café. Así que vamos haciendo un proceso de abordaje multidisciplinario en el área agrícola. Agrosur es una consecuencia de ello. El reordenamiento de toda la estructura del circuito productivo es parte de ello. Y la meta que tenemos, compañero presidente, es para el próximo año, para el próximo ciclo, 750.000 sacos de semillas de maíz del 1.140.000 que requerimos para lograr sembrar toda la superficie de maíz, tanto blanco como amarillo. Bueno, el INEA, el IBIC, el Agrofán, el del agro se han comprometido a llegar a 750.000 sacos, que eso nos daría como un 70% aproximadamente de semilla nacional que nos iría liberando de manera progresiva de la semilla importada. Y en arroz estamos alcanzando el 100% de producción de semillas de arroz y Dios mediante el próximo año vamos a lograr soberanía plena en el arroz, porque ya para el norte verano, 125.000 hectáreas cosechamos ahorita, para el norte verano parece que vamos a superar las 140.000 hectáreas. Bueno, hay que seguir avanzando, produciendo el arroz, el maíz, el sorbo, la soya, la leche, la carne, todo, producirlo todo, 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 todo. Tenemos que convertirnos en un país de expertos y de trabajadores en el campo. Esa es la máxima voluntad que tenemos nosotros que cultivar. Por eso vamos a darle el pase allá en el Estado Mérida. Allá se encuentra el compañero Juan Pablo Buenaño, presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, junto a los voceros, trabajadores campesinos, Gerardo Rivas e Irene Sánchez. Ahí está la experiencia, una experiencia extraordinaria. Pasamos de la dependencia de la semilla de la papa a la independencia de la semilla y a la producción de la papa nacional. Adelante Mérida, adelante Mérida. Bueno, Chávez vive. Bueno, feliz tarde Venezuela, buenas tardes señor presidente y a todos los compañeros que nos acompañan por allá. Aquí nos encontramos en el municipio Rangel, en la parroquia La Toma, aquí en La Toma, en el campo experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, en donde fundamentalmente de la mano del pueblo, del pueblo investigador y científico, de nuestros tecnólogos, de nuestros obreros, de nuestros trabajadores del campo, productores cooperadores, producimos inicialmente, el eje central de la producción es el mejoramiento genético y la producción de semillas certificadas y de alta calidad genética, así como, bueno, también bioinsumos y este sustrato de alta calidad fitosanitaria. Aquí nosotros producimos, como comentaban algunos compañeros por allá, plantas, vitroplantas, plántulas in vitro, que luego son multiplicadas a microtubérculos, a veces minitubérculos, o minitubérculos y microtubérculos, que luego se trasplantan en casas de cultivo, y generamos la semilla básica, registrada y certificada. Vamos a pasar a uno de los varios invernaderos que nosotros tenemos aquí, en donde producimos semilla prebásica, minitubérculos, estamos en plena cosecha aquí, estamos produciendo, en este caso particular, de este invernadero, la variedad granola, variedad de piso alto, fundamental que nosotros debemos producir, no solo atender los pisos altos, como lo hacemos, bueno, en este espacio, así como varios espacios aliados, como son los laboratorios de Proimpa, que quedan por aquí cerca, grandes productores, importantes productores, de soberanía, más allá de la semilla, es soberanía, la producción que se hace en esos espacios, también tenemos variedades como diacolcapiro, andinita, arbolona, y variedades propias de aquí, como la angostureña, que es propia de Proimpa, por supuesto, y bueno, estamos en plena cosecha, no sé si, coméntanos, cómo va la producción. Buenas tardes, presidente, mi nombre es Irene Sánchez, soy productora de acá, del municipio Rangel, pequeña productora, trabajamos de verdad, de la mano, tanto con Proimpa, como con Elinia, en la parte de la semilla, ya nosotros tenemos conciencia, de tener semilla nacional, de nosotros mismos acá, haciendo un equipo, junto con la gente de Línea, gente de Proimpa, de sacar nuestra semilla nacional, y eso es lo que nosotros, como pequeños y medianos productores, queremos la semilla nacional, y que de verdad, nosotros demos un paso, que ya lo tenemos muy adelantado, con la semilla, y queremos de verdad sacar una Venezuela potencia productiva, tanto de hombres como mujeres, de trabajar por nuestro país, y de ayudarlo, presidente, porque lo que queremos es ayudarlo, de verdad, desde acá, de nuestros campos, de acá, de la tierra, ayudarlo a que usted surja, porque usted está, tiene toda su vida puesta aquí, en este país, puesta en nosotros, como venezolanos, y de verdad, lo que queremos es ayudarlo, a que nosotros, desde nuestros campos, ayudemos a surgir, a proteger, nuestras semillas, a cuidar nuestros cultivos, y de verdad, sacar una Venezuela potencia, como tanto usted nos lo dice, los domingos, en contactos con Maduro, en cada cadena que usted hace, nosotros estamos claros, y queremos de verdad ayudar, presidente, ayudar de los pequeños y medianos, porque ya sabemos que los grandes, muchos nos echan tierra, pero los pequeños y medianos, tenemos que ayudar, a construir el país, que todos queremos, que todos necesitamos, y que de verdad, nuestro presidente Chávez, nos enseñó, a hombres y mujeres, porque antes, antes de llegar Chávez, nosotros éramos mujeres, que vivíamos sumisas, en las casas, porque quien mandaba, eran los hombres, o sea, lo que decían, era lo que los, cuartos republicanos, decían ahorita, nosotras, como mujeres de campo, trabajamos y luchamos, para ayudar a alcanzar, la meta que queremos, en nuestro país. Bueno, y además decía, algo muy importante, hace rato, Irene, que estaba muy contenta, muy contenta, de la vaina que nos habían echado, porque antes, los campos que nos estaban produciendo, ahora están, produciendo trigo, están produciendo trigo, y papa, no es nada más papa, sino además, están produciendo trigo, de los cuales, de los cuales nosotros también tenemos, semillas, in vitro, vitro plantas, y germoplasmas, aquí también, en esta sede, que es del pueblo, que se llama, INEA. Bueno, nosotros, de verdad, presidente, aquí estamos, en la lucha, tenemos, variedades, de semillas, granolas, de papa, hay varias variedades, y en eso, también tenemos el trigo, porque muchos productores, hemos llevado, sacado trigo, de aquí, de línea, y hemos llevado nuestros campos, a sembrar, y también estamos en eso, en el proceso, le decía yo a Juan Pablo, hace rato, de verdad, con, con, la crisis, que nos montó la derecha, nosotros aprendimos, a que de verdad, estos campos, antes, eran productivos, de trigo, hoy lo que, había mucho ajo sembrado, que todavía lo hay, pero la mayoría, está sembrado ahorita, de trigo, y eso es lo que queremos, ayudar a producir, para nuestro, país, y ayudar a fortalecer, la revolución, en estos campos, venezolanos, que tanto lo necesitamos. Es importante destacar, que todo el manejo, agronómico, que se utiliza aquí, es fundamentalmente, biológico, es decir, todo lo que se produce, aquí en este mismo, este mismo campo, se le provee, a los productores cooperadores, y, 100% producido, en Venezuela, por lo tanto, es, una incorporación, importante, a la sustitución, de importaciones, volvemos, a la pareja con ustedes, señor presidente. Bueno, Irene, te damos un gran aplauso, desde aquí, esa conciencia feminista, productiva, que tiene, la liberación, de la mujer, ha llegado, con la revolución socialista, la dignificación, la liberación, es tener dignidad, estar, en condición, en la sociedad, de igualdad, y además, ser protagonista, la mujer, estar en la primera línea, ser apreciada, ser querida, ser valorada, la mujer, solamente, en revolución, la mujer, es valorada, ha sido valorada, y, solamente, en la revolución, la mujer, es invitada, especial, a ser, protagonista, a ser la dueña, y a ser el poder, del país, el poder, del país, el poder político, el poder económico, la mujer, muy bien, Irene, gracias, por tus buenos sentimientos, por tus buenas palabras, y bueno, en todos esos campos, y montañas, a seguir produciendo, con mucha conciencia, mucha organización, es verdad, que los pequeños y medianos, son los que actúan, con buena voluntad, los grandes, a veces, ellos se creen, que no son venezolanos, y actúan a veces, bueno, vinculados a las mafias, de bachaqueros, y tratan de venir, a ningunear, y a comprarle la cosecha, a imponerle, como si fueran esclavos de ellos, arrebatarle la cosecha, todo eso, hay que regularizarlo, todo eso, hay que resolverlo, pero recuerda, Irene, y Juan Pablo, recuerdan, que la suma, de los pequeños, nos hace gigantes, y la suma, de todos los productores, pequeños y medianos, del campo, nos va haciendo, del tamaño, que necesitamos, para el desarrollo, de nuestro país, así es, con esa conciencia, con esa voluntad, con esa capacidad, de trabajo, fíjense ustedes, como en Irene, se combina, la conciencia, los valores, y el trabajo, con las manos, Irene no se queda, en la teoría, ella va directo, a producir, o no se queda, solo en el trabajo, hay gente, que se queda, solo en el trabajo, no, a mi no me importa, el país, a mi lo que me importa, es sacar esta mazorca, no, que es eso, no, trabajo, y conciencia, conciencia, valores, trabajo, y resultados, para eso estamos aquí, y esa es la revolución, que nosotros, debemos continuar, un gran aplauso a Irene, un gran aplauso, a los productores de papas, y al Estado Mérida, ahora nos vamos, directo, directo, vía satélite, al Estado Lara, allá está, en el Estado Lara, en el sector Sabana Alta, Barquisimeto, la Ministra del Poder Popular, para las comunas, y los movimientos sociales, la compañera, Kira Andrade, porque también, vamos avanzando, en el plan de siembra comunal, fíjense ustedes, tres escalas, la escala, del campo, pudiéramos llamar, la escala del plan nacional productivo, en el campo, Venezuela, Venezuela tiene todavía, una frontera agrícola, que desarrollar, Venezuela tiene un privilegio, en el mundo, tenemos todavía, 30 millones de hectáreas, por, colocar en situación productiva, primera escala, pudiéramos llamar, una segunda escala, el plan de siembra comunal, que combina, lo rural, lo semirural, y lo urbano, y pone, en el centro, de la producción, alimentaria, a la economía comunal, que debemos nosotros, privilegiar, en el proceso, de construcción, del socialismo productivo, y una tercera escala, en las ciudades, el proyecto, de agricultura, urbana, que tiene que ser, agricultura, complementaria, compatriotas, el 87%, de cada 100, venezolanos, y venezolanas, 87, viven en las ciudades, 87, que hacemos nosotros, los que vivimos en las ciudades, nos quedamos solos, como consumistas, con los brazos cruzados, esperando que llegue del campo algo, como hemos hecho hasta ahora, ciudades parásitas, tenemos, que no producen nada, lo único que producen, es necesidad y pobreza, así es el capitalismo, encarama, a los pobladores, de un país, en una montaña, 87, de cada 100, venezolanos, ciudades parásitas, es lo que ha producido, el capitalismo, en el mundo, claro, si una ciudad, no produce la papa, el arroz, la leche, sino lo que se siente, esperar que llegue del campo, que produce, pobreza, miseria, dependencia, no, eso lo tiene que romper, el socialismo, bolivariano, el socialismo, a la venezolana, tiene que crear, ciudades productivas, ciudadanos, y ciudadanas productivos, uno debe sentirse productivo, por eso yo creé, el ministerio de agricultura urbana, y ahí está al frente ahora, nuestro compañero, Freddy Bernal, que anda mira, 24 horas del día, trabajando, 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 para producir, que, en las escuelas y liceos, conucos escolares, nuestros niños y jóvenes, produciendo, y aprendiendo a producir, y agregando productos, al programa de alimentación escolar, que no puede ser un programa parásito, tampoco, debe producir, lo que consume, en el liceo, en la escuela, y nosotros, aportar todo lo que aportamos normalmente, producir donde, en los barrios, en las comunidades, y ya, ha arrancado, la agricultura urbana, y podemos decir, que la agricultura urbana, comienza, a desarrollarse, y a expandirse, tres escalas del problema, así que, para ver, una de estas escalas, yo le voy a dar, la palabra, y el pase, en el estado Lara, para que nos muestre, ampliamente, la producción, en este sector, comunal, del plan de siembra comunal, 2017, a la ministra, Gira Andrade, adelante, compañera ministra, Gira Andrade, no hay problemas, con la transmisión, en este momento, correcto, correcto, hay problemas, con el pase, de Gira Andrade, que me dice, Freddy Bernal, sobre el plan, de agricultura urbana, y el lanzamiento, del plan especial, de chamba juvenil, de la agricultura urbana, compañero, bueno, presidente, saludos, saludos a los compatriotas, del estado portugués, y en especial, los campesinos, y campesinas, en batalla, por la liberación nacional, bueno, presidente, usted lo ha señalado, tres etapas, la semana próxima, usted va a dar el lanzamiento, del plan, plan de agricultura urbana, ya hemos trabajado, todos los elementos, que más o menos, consisten, como en tres grandes, tres grandes líneas de acción, la primera, como plan piloto, la capital del país, en dos sectores, uno, la que hemos llamado, techos verdes, tenemos, doscientos, cincuenta torres, de los urbanismos, de la gran misión, vivienda venezuela, y hay un plan, para ponerlo, a producir, por supuesto, con guía, control, supervisión, e incorporación, de los CLAC, y los técnicos, el segundo plan, en la misma ciudad de Caracas, es todo ese círculo, que usted conoce, perfectamente, la pastora, la pastora, carretera vieja, Sucre, el Junquito, Caricuao, Macarao, La Vega, en sí, toda una zona, urbana, y periurbana, y, me decía ya, Ávila, que me estaba haciendo señas, ya al frente, que él, descubrió, detectó, una serie de tierras, que los, los alcaldes opositores, usurparon al Estado, en la zona de Latillo, y en otras zonas de Caracas, y él está trabajando, para pasárselas, al Ministerio de Agricultura Urbana, rescatarle tierras, ocupadas, por la burguesía, para entregársela, al pueblo, y a los clacos, el segundo elemento, presidente, es, tomar como una especie, de punto y círculo, una serie de fundos zamorranos, que tenemos por todo el país, y reactivar, los fundos zamorranos, con una visión, de punto y círculo, en todos estos fundos zamorranos, vamos a incorporar, a los muchachos, que usted nos puso a la orden, hemos revisado, presidente, y ahí hay un lomito, hay, entre esos 30 mil muchachos, hay 7 mil ingenieros agrónomos, 1.600 con posgrado y maestría, en diversas áreas de la agricultura, o sea que hay un lomito, en ese grupo de muchachos, y no solamente, que los vamos a orientar, en el área productiva, sino como usted lo ha dicho, producción, ideología, para que sepan, hacia donde va a direccionar, la agricultura, y resistencia también, en la defensa nacional, y el tercer plan, que va combinado, es el de las especies menores, que ya, lo hemos conversado, presidente, donde vamos a hacer un esfuerzo importante, en el pie de cría, para conejos, y el pie de cría, para ovejo, conejo, y ovejo, para la familia venezolana, claro, presidente, como yo se lo comenté el otro día, no es una tarea fácil, no es una tarea, sacar el fotocopio, a los conejos, ni a las ovejas, eso lleva varias etapas, primero hay que montar, un pie de cría de ovejo, y un pie de cría de conejo, el segundo nivel, una especie de granja reproductora, y el tercer nivel, a los consejos comunales, y por supuesto, al pueblo agricultor, y trabajando en la defensa nacional. Bueno, muy bien, fíjense ustedes, plan Chamba Juvenil, atención, así como vamos a activar, ya está en preparación, los próximos días, el plan Chamba Juvenil, con el carnet de la patria, en agricultura urbana, plan Chamba Juvenil, 30.000 muchachos, que van a la producción, de la agricultura urbana, de los cuales, más de 7.000, son profesionales, formados, en las universidades nacionales, nuestras, más de 7.000, que estaban por ahí, desempleados, los muchachos, imagínense ustedes, un país necesitando, profesionales, para producir alimentos, y estaban desempleados, verdad, que es una locura, afortunadamente, creé el plan Chamba Juvenil, con el carnet de la patria, y estamos incorporando, a más de 600.000 jóvenes, a la Chamba, a todo nivel del país, tenemos que impulsar, el plan Chamba Juvenil, agricultura urbana, toma nota, Erika Farías, toma nota, Castro Sotelo, toma nota, Castañeda, y tenemos que, activando, el consorcio, Agrosur, incorporar, por lo menos, 100.000, de estos jóvenes, del plan Chamba Juvenil, garantizándole, los elementos básicos, de trabajo, de vivienda, y un salario digno, 100.000 jóvenes, al plan Chamba Juvenil, productivo del campo, plan Chamba Juvenil, vuelta al campo, que vengan al campo, a trabajar, por ejemplo, en ciudades como, Acarigua, Guanare, Araure, Piritu, Turén, Ospino, ¿cuántos muchachos, y muchachas, del plan Chamba Juvenil, le podemos dar tierra, con financiamiento, con insumo, y empiecen, mira, su carrera productiva, en el campo, ¿cuántos, si nos estimulamos bien, y los apoyamos, cuántos pudiéramos incorporar? Miles, y si sumamos eso, a los muchachos, de Barquisimeto, de Carora, ¿verdad? Si sumamos eso, a los muchachos, de San Carlos, de Tinaquillo, de Valle de la Pascua, bueno, a los muchachos, y muchachas, de todo el país, en el plan Chamba Juvenil, así que yo quiero, que sea, mira, como la creación, de un ejército, del trabajo, un ejército juvenil, del trabajo, muy pronto, pero muy pronto, Castro Sotelo, hagamos la activación, nacional, de todos los puntos, del plan Chamba Juvenil, productivo del campo, a través, del consorcio, Agro Sur, y el carné, de la patria, activando, mira, los planes, los programas, permanentes, bueno, yo pienso que, hemos cumplido, el objetivo, del día de hoy, hemos activado, el consorcio, Agro Sur, he sido partícipe, y ahora me voy a metir, en el campo, adentro, de, el inicio, de la cosecha nacional, la cosecha, la cosecha nacional, que ha arrancado, en firme, Venezuela tiene que producir, sus alimentos, felicito a los trabajadores, y trabajadoras del campo, que están allí, mira, consecuentes, arrancado, el plan de cosecha, invierno, 2017, y hemos arrancado, en firme, el plan, norte, verano, 2017, 2018, le doy las gracias, al estado portugueso, le doy las gracias, a todo el llano, venezolano, y con la fuerza, del canto del llano, con la fuerza, del espíritu, de la moral, con la fuerza, de la verdad, yo le digo a ustedes, hombres y mujeres, de la patria, solo en revolución, podemos, solo en revolución, avanzaremos, a la Venezuela, potencia, hasta la victoria, siempre llano, Venezuela, que viva Venezuela, que viva el llano, que viva la patria, gracias, hombres y mujeres, de BIM.